www.Livешitos.com Imaginate poder vivir 150 años sin enfermarte. Imaginate poder disfrutar de nuestros abuelos hasta esa edad. Para 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas. Eso quiere decir que vamos a tener que alimentar a esa cantidad de gente. ¿Cómo vamos a hacer para producir alimentos y hacerlo de manera sostenible? Un informe del Banco Mundial indica que en el mundo hay 2.500 millones de personas fuera del sistema financiero. 75% de los pobres no tienen cuenta bancaria. Imagínate poder vivir en un mundo en donde esas personas puedan, como vos, como yo, hacer una transferencia, acceder a un crédito, tener una cuenta bancaria. Hoy la tasa de desempleo en Latinoamérica es del 11%. Eso quiere decir que todos los días hay 30 millones de personas, 30 millones de madres, de padres, de jóvenes que salen a la mañana a buscar laburo y vuelven a la tarde con las manos vacías. ¿Cómo hacemos para terminar con el desempleo? Estos son los tipos de problemas estructurales que tenemos en nuestra región, en Latinoamérica. A mí me encanta esta frase de Peter Diamandis porque resolviendo estos grandes problemas es que podemos tener retornos financieros exponenciales. Esos son los desafíos que tenemos nosotros. Y este es el motivo por el cual yo dejé atrás una carrera corporativa de más de 20 años y fundé junto a mi socia Jazmín nuestra firma de Venture Capital, I Think BC. Y hoy es el mejor momento para emprender, para invertir en startups en la región. Venture Capital en la región, el capital emprendedor en la región, está pasando por su mejor momento. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Fíjense en este gráfico, como año tras año, cada vez más hay más capital disponible para financiar tu emprendimiento, para financiar startups. Solamente en la primera mitad de este año se invirtió más que cualquier otro año de la historia de la región. Es importante decir también que esto no es algo que sucede de un día para el otro. Esto es el resultado del trabajo que vienen haciendo emprendedores, inversores, instituciones hace muchos, muchos años. Y este año hubo una explosión de buenas noticias en la región. Solo para mencionar algunas noticias, algunas startups, la startup chilena Corner Shop de compra y delivery de productos frescos, comprada por el gigante Uber, la startup también chilena Notco, una compañía de biotecnología que está rediseñando nuestros alimentos del futuro. Colombia, México, Brasil. Y me quiero detener un poco en Uruguay, un país chico, un país de 4 millones de habitantes. Y ya tiene una compañía como D-Local, una compañía de pagos digitales, que tiene una evaluación de 5 mil millones de dólares. ¿Qué hizo esa compañía bien? Bueno, muchas cosas. Pero seguramente cuando sus socios, sus fundadores, hace 5 años nada más, pensaron en esa compañía, no pensaron solamente en su país, no pensaron solamente en Uruguay. Claro, sí, aprovecharon su mercado local como plataforma para despegar. Pero diseñaron un modelo de negocio, diseñaron una tecnología que podía ser replicada fácilmente en otros países, en otros mercados del mundo. Y también otros casos de éxito como la compañía Quilimo, en la cual nosotros hemos invertido. Una compañía del agro que está ahorrando agua del riego en la agricultura. Opera en Argentina, en Chile, en Perú, en México. Otra compañía también en la cual también hemos invertido en el rubro de salud, la startup ViewMind, que puede diagnosticar Alzheimer con 20 años de anticipación. Y ya tiene una aprobación regulatoria para comercializar su solución en Europa y próximamente en Estados Unidos. Tiene un acuerdo global con Hewlett Packard para la producción y distribución de sus dispositivos. Cuando nos metemos un poco en los sectores en los cuales estamos emprendiendo y estamos invirtiendo en Latinoamérica, fintech y comercio electrónico siguen siendo los sectores más grandes, pero empiezan a aparecer otros sectores. Real estate, o sea, tecnología aplicada al real estate. Educación, alimentos, logística, todos esos sectores que, como decíamos antes, hoy tienen desafíos estructurales. Son sectores muy grandes, sectores muy tradicionales, con atraso tecnológico y eso los convierte en blancos perfectos para la disrupción. Este es un gráfico que a mí personalmente me encanta. Este gráfico muestra año tras año las startups que son admitidas a la aceleradora Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo, Estados Unidos. Todos los emprendedores quieren ser parte de esa aceleradora. ¿Saben cuántos logran entrar? 1.5%. 1.5% de todos los emprendedores del mundo que aplican a Y Combinator logran entrar a ese programa. Y cada vez más hay startups latinas entrando a esa aceleradora. Eso quiere decir que no solamente cada vez más hay más cantidad de startups, sino más calidad de startups. La calidad de las startups latinoamericanas está mejorando. Y por último, las exits. ¿Qué es una exit? Una exit es cuando la compañía que yo fundé es comprada por una compañía más grande o sale a cotizar a la bolsa. Es lo que buscamos los inversores. Pero no necesariamente tiene que ser un objetivo en sí mismo para el emprendedor. Es una consecuencia natural de haber creado un gran negocio. Y fíjense cómo en la región cada vez más hay exits. Y solamente, fíjense la barra azul, la cantidad de exits que hubo en la primera mitad del año. Ahora bien, uno dice, con tanto crecimiento, ¿será que la región ya llegó a su techo? Miren este indicador. Este indicador nos muestra el capital invertido per cápita. O sea, el capital que se invierte en startups dividido la cantidad de gente que vive en ese país. Estados Unidos, por ejemplo, 422 dólares per cápita. Israel, probablemente uno de los ecosistemas más desarrollados del mundo, 820 dólares per cápita. Y cuando miramos Latinoamérica, solamente 7 dólares per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos una enorme oportunidad para seguir creciendo, para seguir desarrollando el ecosistema latinoamericano. ¿Y de quién es esta oportunidad? De ustedes. Tuya. Son ustedes los que conocen la realidad del Paraguay. Son ustedes los que conocen los desafíos de la región. ¿Ustedes están cómodos con esta realidad? ¿Vos estás contento con lo que ves? Hoy más que nunca, ustedes tienen la oportunidad histórica de transformar nuestra región. Yo te invito a que seas protagonista. Muchas gracias. Gracias.